Shalom a todos, desde la Santa Ciudad de Jerusalén. Ya saben, estamos en un estado de guerra aquí, en Israel. Y por lo tanto, un chiste que tiene que ver con la situación. Ustedes saben, aquí en Israel hay todo el tiempo alarmas por los misiles que están tirando nuestros vecinos, muy amables. Entonces hay sirenas todo el tiempo. Ahora depende de dónde vives. Si vives en Jerusalén, tienes alrededor de 90 segundos a entrar a un refugio. Pero si vives un poco más al sur, ya es cuestión de 15 segundos, a veces 5 segundos y a veces 2-3 segundos. Depende de cuán lejos o cerca vives de Gaza. También en el norte hay misiles. Bueno, entonces cuando hay la alarma, suena la alarma, todos empiezan a huir, a escaparse. Entonces se cuenta, la guerra hizo nacer nuevos chistes. Un chiste de guerra. Se cuenta de un hombre muy tacaño. En su vida no fue a comer en un restaurante. Perder dinero. Pero de pronto, justo en una situación de guerra, con todas las alarmas, va a un restaurante de lujo. Entra. Está todo vacío. La gente no sale de casa. Entra. Se sienta. Sí, por favor, sí. Quiero asado. Quiero la carne así como se debe. Vino. Ensaladas. Y bueno. El único camarero le empieza a traer. Y el hombre come. Y come. Es un tacaño. Y come. Y quiero también, no sé, helado. Y quiero esto. Y lo otro. Y come. Y come. Y come. Bueno, por fin. Termina de comer. Llega el camarero y dice. Bueno, señor. Le digo cuánto cuesta todo eso. Dice. Vamos a esperar un poco. Bueno. Después de unos minutos vuelve otra vez el camarero. Bueno. Le doy la cuenta. Le hago la cuenta. Vamos a esperar unos minutos. Ya pasa media hora. Cuarenta minutos. Otra vez vuelve. Dice. Y el señor va a pagar. Unos minutos más. Después se acerca otra vez. Y vea a nuestro amigo ese tacaño. Esos terroristas. Malvados. Dice. ¿Qué decir a ti situaciones? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para dar alma? Para escaparse. Y a escaparse. Un chiste triste. Bueno, pero estamos en guerra. Entonces los chistes de acuerdo con la situación. Hay muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Qué está pasando? El pueblo elegido. En la tierra elegida. Está en una situación muy dura. Y si no es bastante, entonces como siempre, todo el mundo moderno, sofisticado, está en contra de nosotros, de los judíos. Por supuesto. En guerra siempre hay gente muerta. Nadie. Ningún judío en el mundo quiere que muera nadie. Especialmente no niños y no nada. Pero el pueblo judío tiene que protegerse. Tiene que proteger sus propios hijos. Y cuando esos asesinos empiezan a lanzar misiles desde una escuela, desde lugares como hospitales, y ellos con un escudo humano de niños y mujeres, piensan a protegerse y pasan cosas horribles. Horribles, horribles, horribles. Del enemigo. ¿Por qué siempre nos ven así? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué las cosas se ven de esta forma? Miren. Hay muchas preguntas. Pero siempre hay respuesta. Y la respuesta se encuentra en la Torah. Dice el Jafetz Haim. Uno de los grandes tzadikim, los grandes rabinos de Israel. Hace un siglo, más o menos. Dijo en el nombre de Reb Itzele de Volojin. Otro gran tzadik. Él decía así. Que a todos los acontecimientos de la vida se puede encontrar una solución en la Torah. Y no existe una pregunta en el mundo que no tiene una respuesta y una solución en la Torah. Dice que incluso un comerciante de madera. Sí, en aquel entonces era un buen oficio. Comprar madera, vender madera. Incluso un comerciante de madera, si no está seguro si comprar un cierto bosque o no, puede encontrar respuesta en la Torah. Hasta una cosa supuestamente insignificante. Comerciante de madera, vendiendo madera. Sí, puede encontrar la solución en la Torah, pero se necesitan ojos iluminados para poder encontrar esa respuesta. Entonces todo se encuentra en la Torah. Y como dijo el sabio Ben Bagbag, así se llamaba en el Talmud, dijo afogba, puedes dar vuelta a la Torah, ve afogba y dale otra vez vuelta. De colaba, todo se encuentra ahí. Tienes solamente que buscar, vas a encontrar la respuesta. Estamos viviendo en un mundo tan moderno, con un ratón, con un clic, puedes conectarte con otra persona del otro lado del mundo. Supuestamente tenemos que vivir en un estado de paz, de amor, todos conectados. ¿Cómo es que en la época moderna hay guerras tan feas, con tanto sufrimiento, con tanto sangre? ¿Quién tiene la culpa? Uno, los dos. Vamos a ver. El pueblo de Israel tiene un viejo enemigo que se llama Ishmael o Ishmael. ¿Quién fue Ishmael? El hermano de Yitzhak, los hijos de Abraham, nuestro patriarca. Dos hijos. Yitzhak, Isaac, e Ishmael, Ishmael. De Yitzhak nació Yaacov, Yaacov vino. Y luego las doce tribus de Israel, el pueblo de Israel. De Ishmael nacieron naciones, hoy conocidas como naciones árabes. Y bueno, entonces tenemos que vivir en paz. Pero hay un problema. Vamos a ver lo que nos dice, lo que nos cuenta la Torah sobre Ishmael. Desde que nació, luego cuando ya era un hombre. Y de eso vamos a poder entender un poco cuál es el problema que tiene Ishmael con nosotros. Es por un pedazo de tierra, no estoy muy seguro. Gaza no está ocupada por Israel ya años. También cuando Israel estuvo ahí era en ciertos puntos para protección. Yo no hablo de política, no me interesa la política, no toco la política. Hablamos de Torah para entender, ver con ojos iluminados, como dice Rebitzale de Volojin, lo que está pasando, entender un poco mejor. Espero que Hashem nos ayude con el tiempo que tenemos. Vamos a ver un poco en la Torah. ¿De dónde empezó todo este conflicto? Ismael versus Israel. Que es de hecho la guerra final. ¿Sí? ¿Mala noticia o buena noticia? ¿Mala noticia que es una guerra? La buena noticia es la guerra final. Vamos a enseguida entender qué significa esto. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis, en la parasha Lech Lecha. Y dice así. Sí, es Génesis 16. Abraham se casó con Sara, nuestra matriarca. Y ella no tenía hijos por mucho tiempo. Y un día se acercó a Abraham, su esposo, y le dijo así. Versículo 2, le dijo así. Entonces dijo Sarai. En esa época se llamaba Sarai. Luego Hashem le dio el nombre Sara. Le dijo Sarai a Abraham. He aquí ahora, me ha privado el Eterno de dar a luz. Anda por favor a mi sierva. Quizás me construiré de ella. Le pide Sarai a Abraham que se case con su sierva egipcia. Y dice, quizás me construiré de ella. Ya que la sierva es de ella. Entonces también el hijo que va a nacer va a pertenecer a la dueña, a la señora. Ahora, por lo menos, como para, como adoptar un niño. Abraham no quiso. Sarai le pidió. Al final, lo hizo por ella. Y entonces tomó Sarai, la mujer de Abraham, a agar, la egipcia, su sierva. Al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Kenan, y la entregó a Abraham, su esposo, como esposa. Bueno, y ella de verdad se embarazó. Y enseguida, que se embarazó, tenía que ser muy agradecida a Sarai. Pero, ¿qué pasó? Cuando vio que estaba embarazada, despreció en sus ojos a su ama. Bueno, no vamos a contar toda la historia. Tenemos mucho que hablar. De cualquier manera, está por nacer un bebé a Abraham. Muy bien. Pero ella empieza, la sierva empieza a despreciar a su ama, hasta que Sarai no puede más. Y le dice a su esposo, a Abraham, que la eche. Que, no sé, que se vaya a otro lado. No puedo sufrir más. Y agar huyó de delante de ella. Y entonces, escuchen bien. A agar, la sierva, la encontró un ángel del Eterno, junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Sí? Y le dijo, agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella cuenta que está huyendo por causa de su ama. Ella la empezó a despreciar y su ama, Sarai, no se quedó quieta, tranquila y también, hasta que ella se escapó. Y entonces, mira lo que le dice el ángel de Dios. Vuelve a tu ama y sufre debajo de su mano. Y luego le dice, Bueno, el ángel le avisa a Agar, como ya sabíamos, que está embarazada, que va a tener un hijo varón. Y ya le dice el nombre que tiene que darle. Ishmael. Ishmael. Muy bien. Enseguida vamos a entender qué significa ese nombre. Bueno. Nació, le dice que va a nacer Ishmael. Muy bien. Y le dice otra cosa más. Sobre este niño. Él será un fiero hombre. Él será un pereadam. ¿Qué es pereadam? Acá dice fiero. Se puede traducir también como salvaje. O bruto. No, palabras feas. Pero eso, ¿qué vamos a hacer? Algo como una bestia. Perdón. ¿Qué está escrito? ¿Qué significa? ¿Que va a comer a la gente? Significa que va a ser fiero hombre. Va a ser un cazador. Va a ser muy fuerte. Su mano va a estar contra todos. Y la mano de todos contra él. Así le dice. Ese es Ishmael. Así le dice. Un salvaje hombre. Pero, Adán. Bueno. Vamos a ver lo que dicen los sabios. Respecto a este versículo. El Targum Unkelus. Unkelus tradujo la Torah al arameo. Y no es una mera traducción. Sino también una explicación de lo escrito. Y dice Targum Unkelus. ¿Qué es pereadam? Un salvaje hombre. Seguida vamos a tener que entender. ¿Por qué no dice un hombre salvaje? ¿Por qué no dice un salvaje hombre? Dice Targum Unkelus. Dice Narameo. Él va a luchar contra todos. Va a ser un rebelde. Va a rebelarse contra todo lo conocido. Así va a ser. Dice Elíbe Nezra. También uno de los grandes comentaristas. Él va a ser como una persona libre. ¿Libre de qué? Libre de todo. Compromiso. Responsabilidad. Hace lo que quiere. Lo que le gusta. Y dice Rambán. Nachmanides. Va a ser un hombre salvaje. Con conocimiento del desierto. Y va a buscar. Va a quedar siempre como un cazador. Cazar y comer todo. Y sus hijos. El asunto de sus hijos. El asunto quiere decir. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Con su descendencia. Cuando crezcan. Van a tener guerras. Con todas las naciones. ¿Cuándo dijeron eso? Antes una semana. En el periódico no. Antes unos años. Dos años. Diez años. Estamos hablando. De cientos de años atrás. Y la Torah. Ya sabemos. Tenemos más de tres mil años. Ya está todo escrito. Es una profecía. Todo está escrito. La característica. La. Toda la esencia. De este hombre. Ya está escrita. Ok. Bueno. Ok. Vamos a ver. Entonces. Bueno. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Él fue así. Sus descendientes. ¿También tienen que ser así? Dice el Jafetz Haim. Que lo mencionamos antes. La Torah es eterna. Miren cómo dice. Y si la Torah dice. Que esa es su esencia. Ese. Es. Su ser interior. Por lo tanto. Es algo eterno. Que no se puede cambiar. No se puede cambiar. Sí. Es algo que no se puede cambiar. Es su esencia. Bueno. Bueno. Todavía. El pueblo de Israel. Y Ishmael. No tenían ningún problema. Todo. Todo está bien. Pero un poco más adelante. Ya empieza. Empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Este. Este chico. Este niño. Salvaje. Crece. Y empieza a hacer cosas. Que no hay que hacer. Y ya pasamos. A la parasha de Bayera. Sí. Y ahí. Sará. La ama de Agar. Le deja crecer en su casa. A este joven Ismael. Y bueno. Baruch Hashem. Llega la bendición. Y Hashem. Le da a Sará. Un hijo varón. Que va a ser llamado. Yitzhak. Ya que trajo mucha alegría. Yitzhak. Viene. La palabra risa. La alegría. Y empieza a crecer. Este bebé. Y de pronto. Sará ve algo muy extraño. Estamos en Génesis 21. Versículo 9. Dice así. Escuchen bien. Y vio Sará. El hijo de Agar. La egipcia. Que había dado a luz para Abraham. Burlándose. Metzahek. Burlándose. La traducción no es muy buena. Burlándose. A otros lugares que escriben. Riendose. Pero los sabios. Ya nos explican. La palabra. Metzahek. Acá traducido como. Burlándose. Representa. Tres pecados. Que a lo largo de la Torah. Ahora se usa. Ese término. De burla. Metzahek. Para. Hablar de esos grandes pecados. Los tres pecados. Mayores que hay. Que son. Uno. Es. Idolatría. El segundo es la. Lujuria. Inmoralidad. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Y. Luego. El. Derramo de sangre. Matar. Ella ve. Que este joven se ocupa de estas tres cosas. Hace cosas de idolatría. Es muy violente. Derrama sangre. Y. Dijimos tres cosas. Violencia. Y. Lujuria. Cosas. Inmorales. Entonces. Ella ve eso. Y dice. Ahora mi hijo. Yitzhak. Va a crecer con. Un hermano como este. Es imposible. Y no ayuda a nada. Este joven sigue así. Hasta que Zara. Le dice. Abram. No se puede más. Él no puede vivir con nosotros. No quiero que va. Mi hijo. La educación de mi hijo. Expulsa a esta sierva. Y a su hijo. Pues no ha de heredar. El hijo de esta sierva. Con mi hijo. Con Yitzhak. Bueno. Así le dice a Abram. La historia es todavía. Poco larga. Pero lo que pasó. Esas tres cosas que hizo. Ishmael. No los hizo con cualquiera. Se acercó a Yitzhak. Y tentó de hacer ciertas cosas con él. Y molestarle a Yitzhak con esas cosas. Entonces ya empezó ahí. Yitzhak. El padre del pueblo judío. Patriarca nuestro. Ya empezó ahí. Esa situación. Bueno. Vamos a ir un poco más adelante. El rey David. En una profecía. En los salmos. Dice algo increíble. Años atrás. Años más tarde. Perdón. Años más tarde. Adelante. Dice en Salmos 120. Dice así. Escuchen bien. En hebreo. Oye ali kigarti meshech. Hay de mí. Pobre de mí. Hay de mí. Que me he alojado entre meshech. Meshech es una nación. Que he morando. Que he morado. Junto a las tiendas de Kedar. Habla de dos naciones. Meshech y Kedar. ¿Quiénes son? Meshech no importa. Porque no es nuestro tema. Pero Kedar. ¿Saben quién es Kedar? Vamos a ver quién es Kedar. La Torah. Habla de todas las naciones. Todos. Crecieron. De un ser humano. Y la Torah dice todo. La Torah ya nos cuenta. Vamos a ver. En Bereshit. Vamos a ver. Bereshit 25. Génesis 25. Ahí vamos a ver quién es Kedar. Los Salmos. Es la obra del Rey David. Muchos años después. En Génesis ya vamos a saber quién es Kedar. Dice así. Vamos a ver. Escuchen bien. Versículo 13. Génesis 25. Versículo 13. Y estos son. Los nombres de los hijos de Ishmael. Por sus nombres para sus generaciones. El primogénito de Ishmael. Nebaiot. Y luego Kedar. Kedar es el hijo de Ishmael. ¿Qué grita? ¿De qué sufre el Rey David? Que dice. ¡Ay de mí! ¡Pobre de mí! Por morar con Kedar. Con los descendientes de Ishmael. Ishmael. Tuvo muchos descendientes. Hay más. ¿Por qué Kedar? Maimonides el Rambam. En su carta famosa. Escribe. Que su falso profeta. Salió de esta tribu. Llamada Kedar. Y que es conocido. El líder. De. Lo que es hoy en día. Una religión entera. Una religión entera. Él llegaba. De Kedar. Y vemos que. Rey David ya habla. Pobre de mí. No habla de él personalmente. Rey David vivía en un palacio. Y Kedar no estaba ahí. Justamente. Hablaba sobre nuestra época. Es una profecía. ¿Quieren ver más? Escuchen bien. Todos preguntan. No puede ser. Ahora hay una guerra. Habían tres altos de fuego. Cese de fuego. Como lo llamen. Por. Las Naciones Unidas pidieron. Un cese de fuego. Los dos lados tienen que. Dejar. No disparar. Sin misiles. Que el tacaño del chiste. Pueda comer. No se tira más bombas. ¿Qué pasa? Empieza. El cese de fuego. No. La alarma. Pero hay un cese de fuego. De dos horas. No. Siguen bombardeando. Pero ustedes pidieron. Este cese de fuego. Este alto de fuego. Digo. ¿Ustedes estaban de acuerdo? No. Siguen. Con guerra. Por dos horas. Para la gente tuya. Para que tu gente pueda salir. Esa gente que ustedes. Usan y abusan. Para matar a otros. No. Entonces usted pregunta. ¿Cómo puede ser? No. Incluso un alto de fuego. Que dejen a su pueblo. Vivir. Respirar. Unas horas. No. Sigue. Entonces Israel. Tiene que devolver. Proteger a su gente. Entonces preguntan. ¿Cómo puede ser? El rey David ya lo dice. Dice algo. Increíble. Escuchen bien. Rey David. ¿Qué dice? Demasiado. Es el versículo que sigue. Otra vez. Hay de mí que me he alojado entre Meshech. Que he morado junto a las tiendas de Kedar. Que es Ishmael. Demasiado tiempo ha residido mi alma. Entre aquellos que odian la paz. No puedo más con Kedar con Ishmael porque odia la paz. No puedo estar con él. Si tienes un vecino que no te arreglas con él. Puedo. Pero a veces se puede llegar a un acuerdo. A veces se puede dejar. No día y noche peleando, peleando, gritando. ¡Pum! No. Pero alguien que odia la paz. No se puede hacer nada. Otra vez. Se lo leo. Versículo 6. Salmo 120. Demasiado tiempo he residido mi alma. Entre aquellos que odian la paz. Y luego. Yo estoy para la paz. Mas cuando hablo. Ellos están para la guerra. Miren lo que dice el rey David. Que profecía. Sobre Ishmael. No hay con quien hablar. Give peace a chance. Vamos a dar otra oportunidad. Vamos. Siguen disparando. Ustedes piden un alto de fuego. Siguen disparando. ¿Qué? ¿Qué se hace? Seguida vamos a tener que contestar esta pregunta. ¿Qué se hace? Porque la frustración. Una persona puede llegar. Una persona que no tiene conocimiento de Torah y Emuná. Yo todo el tiempo. ¿Puedo saltar de un edificio? No puede. ¿Cómo puede ser tan duro? Escuchen bien. Lo que dice el rey David. Escuchen bien. Es el rey David. Más de dos mil quinientos años. El rey David. Los salmos. Más de dos mil quinientos años. ¿Dónde estaban los árabes? Los musulmanes. No existían. Ya habla de eso. Increíble. Increíble. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene Ishmael? Que no le deja. No le deja hacer la paz. ¿Qué tiene? Enseguida vamos a descubrir cosas sorprendientes. Dijimos que el ángel le dice a Agar que su hijo va a ser un salvaje hombre. Pere Adán. Adán es hombre. Pere es salvaje. Brusto. Entonces escuchen bien. Algo muy muy interesante. Muy interesante. Dice así. Donde lo escribí. Les quiero leer las palabras de los sabios. No quiero decirlo de memoria. Dice así. Rabí Yoshua Leif Diskin. Otro gran sabio. Gran rabino de Israel. Que falleció hace años. Dice así. Sabemos. En hebreo. En inglés no es así. Pero en hebreo. Hay el sustantivo. ¿Sí? Y luego el adjetivo. Por ejemplo. En español también se usa así. Un hombre sabio. Un hombre lindo. En inglés se dice al revés. Nice man. Smart man. Ok. En hebreo es así. Adam haham. Un hombre inteligente, por ejemplo. Primero el sustantivo. Y luego el adjetivo. Aquí está al revés. Dice salvaje hombre. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Por qué? Que está mal. En toda la Torah no está escrito así. Ningún lado. Dice. Rabí Yoshua Leib Diski. La Torah nos quiere mostrar. Que esa cualidad. De ser salvaje. Fiero. Esto es lo principal. Lo esencial en Ishmael. Luego. Tiene algo también de. Hombre. De persona. Se ve como una persona. Pero su esencia. Es ese. Fiero. Salvaje. Entonces de hecho dice. Que la palabra salvaje. Es el sustantivo. Si la palabra hombre es el adjetivo. Es. También es su nombre. Y por lo tanto. Ishmael. Tiene esa fuerza. Que. Que no. No vea a nadie. No vea a nadie. Y como dice. Aquí el ángel dice. Él va a restar. En contra de todos. Y todos en contra de él. Se va a pelear con todos. Se va a pelear con todos. Pero cuando se pelea con Israel. De pronto. Todos son sus amigos. Hasta. Que va a pasar algo muy interesante. El Yeshua nos va a decir. Va a pasar algo muy interesante. Los que. Lo eligen como amigo. Van a tener una pequeña sorpresa pronto. Pero vamos a llegar a eso también. Hay tanto que hablar. Vamos a ver como. Podemos meter todo. Bueno. Entonces. Esa es la respuesta. ¿Dónde tiene toda esa fuerza? ¿Quién en otra profecía? Antes. Del rey David. Más de dos mil quinientos años. Atrás. ¿Quién en otra profecía? Bilam. ¿Quién fue Bilam? Balaam. El profeta. El malvado profeta. Que. Hemos leído la parasha hace poco. Hace poco. Era el profeta de las naciones. Y era en contra de Israel. Y después que no pudo maldecir al pueblo de Israel. Cada vez que quería maldecirle. Salía una bendición. El creador le hizo así. Ustedes son pedazos de. Un pueblo tan lindo. No. Ustedes van a. Van a tener éxito. Así todo el tiempo. Querían decir maldiciones. Salía. Flores en la boca. Una de esas flores. Es la siguiente. Dice así. El creador le dejó a Bilam ver el futuro. ¿Qué va a pasar con Israel? En. Aharit Ayamim. En los últimos días. Tengo noticias para todos. Según todas las profecías. Según todos los tzadikim. Los justos. Estamos en lo que se llama. Aharit Ayamim. Los últimos días. No es últimos porque todo va a terminar. Sino está todo por comenzar. El mundo pronto va a cambiar. Va a empezar. Una nueva época. Una nueva existencia. Cuando el mundo llega a su perfección. Ahora es un mundo imperfecto. Los últimos días de un mundo imperfecto. De oscuridad. Y ves a Tashem. Comienzo de un mundo iluminado. Para todos los seres humanos. Para todas las criaturas. Entonces. Bilam. El creador le dejó ver lo que va a pasar en los últimos días. ¿Y qué dice Bilam? Vamos a ver. ¿Dónde lo puse? ¿Qué dice Bilam? Otra profecía. Estamos hablando. De miles de años atrás. Dice así. ¿Dónde desapareciste aquí? Dice. Hoy. Mi. Ijie. Mishumu. Mishmuel. Hay. Pobre. ¿Del qué? Del que tenga que vivir frente a Shumuel. Es Ishmael. ¿Qué va a pasar? Hay de la persona que tenga que vivir. Junto. O cerca. A Ishmael. La segunda vez que vemos una profecía que dice el peligro que va a llegar a través de Ishmael y usa la palabra hay. De dolor. Hoy. Mi hija. Mi hija. Mi Shumuel. Hoy. Hoy es español. Hay. O pobre de quien. ¿Quién dijo eso antes? Rey David. Hay. Que yo tengo que vivir entre quedar. Entre Ishmael. Otra vez. ¿Qué pasa con Ishmael? Que todos sufren. Ay. 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 Hoy podemos entender un poco. Hay más profecías. Vamos a ver todo. Miles de años atrás. Hoy cuando nos dicen en noticiero cómo va a ser el tiempo, va a llover, no va a llover, nos dicen para cuatro días adelante. Bueno, más que eso no se puede. Miren las profecías miles de años atrás. Describiendo nuestra situación, nuestra existencia. Nos cuentan quién va a ser el enemigo y qué va a ser ese enemigo. Enseguida vamos a ver cosas impresionantes. Y vamos a entender por qué Ishmael, más que todas las naciones, tiene una gran fuerza. Él tiene algo especial. Él también es hijo de Abraham Avin. Nadie se lo lleva eso de él. Pero vamos a ver. Escuchen bien. Entonces. Sí. Entonces vemos que va a haber un enemigo muy peligroso. Que es ese mismo Ishmael. La Torah nos dice, ya en Génesis. Miren el primer versículo en Génesis. Algo increíble. Lo que nos revelan los sabios. En el comienzo creó Dios, el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desolada y vacía. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Nos dicen los sabios que el pueblo de Israel tiene que pasar cuatro exilios antes de la redención del pueblo de Israel y del mundo entero. Cuatro exilios. Y están escritos en este segundo versículo del libro de Génesis. Versículo 2. Desolada y vacía. Desolada es un exilio. ¿Sí? Luego vacía es el segundo exilio. Oscuridad es el tercer exilio. Y el cuarto exilio es el abismo. ¿Sí? Cuatro palabras que describen los cuatro exilios que van a tener que pasar el pueblo de Israel. ¿Ok? El primer exilio era el exilio de Babel, Babilonia. ¿Sí? 70 años. Que el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra de Israel. Luego, y eso representa desolado. Luego vacío. Ese es el exilio de Parás y Madai, persa. Bueno. Después tenemos el exilio de Yaván, Grecia. Los griegos. Y esto es oscuridad. El exilio de la oscuridad. Y el último exilio. ¿Por qué? Dicen, eso es justamente la festividad de Hanukkah. La festividad de luz. Por sus creencias de oscuridad. Todo contra la luz de la Torah. ¿Cómo? Tapar la Torah. Tapar la luz divina. Era un exilio espiritual. Y muy interesante lo que pregunta Ronen. Tenemos aquí a Ronen. Que vemos justamente del exilio de Grecia. Que el exilio no significa algo físico. Porque el pueblo de Israel quedó en Israel. En la tierra de Israel. Los griegos llegaron acá. De aquí vemos que el exilio no tiene que ver el pueblo expulsado. Es un estado mental, emocional. Es un ambiente de exilio espiritual. El exilio no significa que dejar la tierra. Vemos esto en este exilio. Y luego el cuarto exilio. El exilio de Edom. De Roma. En que nos encontramos hasta hoy en día. Y se llama abismo. Porque dicen los sabios que parece que no tiene final. Es el exilio más largo. De todos los exilios. El primero era 70 años. Cada vez era unos años. Incluso muchos años. Pero ahora ya. Miles de años estamos en el exilio de Edom. De Roma. Cuatro exilios. Ishmael no está acá. No está acá. Cuatro exilios. Y está todo esto en el segundo versículo. Pero nos dicen los sabios. Hay un quinto exilio. Y no lo llaman el quinto exilio. Porque hay solo cuatro. Sino que es un exilio dentro de otro exilio. El quinto exilio es el exilio de Ishmael. Otra vez. Estamos sobre la tierra de Israel. ¿Normu Hashem estamos sobre la tierra de Israel? Pero estamos en exilio. El exilio de Ishmael. Que no nos dejan vivir aquí en paz. Imposible. Un tiempo de años de silencio. Y tampoco. La verdad. Y después. ¡Bum! ¡Guerra! ¡Y guerra! ¡Y guerra! El quinto exilio. Es el exilio de Ishmael. Dentro del exilio de Roma. Y de hecho vamos a ver. Que están conectados. La fuerza de Roma con Ishmael. Están conectados. Eso ya lo vimos en la segunda guerra mundial. Cuando uno de los grandes líderes. De los árabes. Fue a encontrarse con Hitler. Hicieron un pacto. Él era el sheikh de aquí de Jerusalén. Y fue con Hitler. Hacer un acuerdo. Que cuando Hitler va a llegar a la tierra de Israel. Le van a entregar a todos los judíos. Eso ya empezó. Se despertó eso. Empezó ese exilio. Ya en la segunda guerra mundial. Y estamos viviéndolo hasta hoy en día. Escuchen. ¿Quién ya lo dijo que así va a ser? Dice Rabí Jaim Vital. ¿Escucharon de Rabí Jaim Vital? El gran discípulo de la Ría Kadosh. El padre de la Kabbalah. La Kabbalah. La parte más profunda de la Torah. Su gran discípulo. Que nos entregó toda la sabiduría. De Rabí. Yitzhak Luri Ashkenazi. La Ría Kadosh. Nos dice. Escuchen bien lo que dicen. Escuchen bien. ¿Dónde está? Estamos hablando de. 400 años atrás. Miren cuánto tiempo atrás. Dicen algo así. Dios dice así. Hay que saber. Que el pueblo de Israel. En Aharita y Amin. En los últimos días. Van a encontrarse. En el exilio de Ishmael. Y esta. Este quinto exilio. Es el último. Y el más duro de todos. El más duro de todos. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? Eso significa que es peor. De lo que pasó el pueblo judío en Egipto. Es peor de lo que pasó el pueblo judío en España. Inquisición. Es peor que el holocausto. ¿Se puede decir una cosa así? ¿Se puede decir una cosa así? Sí, se puede. Eso que nos dicen los sabios. Es el peor exilio. Y se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ya hemos empezado. A contestar esta pregunta. Alguien que su esencia. Su esencia. Es derramar sangre. Y no solo eso. Sino que para él. Es el cumplimiento de un precepto. Para él es su religión. Porque cuando mata. Dice Allah o Akbar. Dice Dios es grande. Si no dice eso. Antes de matar. No tiene valor. Es una mitzvá. Es un precepto para él. Cumplimiento de un mandamiento. ¿Por qué? Porque la religión esa. Dice. Que ellos llegaron a purificar el mundo de los pecadores. Entonces según el judaísmo. ¿Qué hace un pecador? ¿Qué hace un pecador? Tiene lo que se llama teshuva. Arrepentimiento. Fallaste. Fracasaste. Muy bien. Vamos a tratar de rectificar. Vamos a tratar de cambiar. Va a tomar su tiempo. Pero hay una forma. Hay un camino para. Volver. Al buen camino. No. Según ese modo de pensamiento. O negro o blanco. Pecadores. Hay que eliminarlos. Hay que borrarlos. Y por lo tanto. Estamos limpiando el mundo. De los herejes. Así. Según ellos. Entonces. Sí. Y eso también explica. Las fiestas que se hace después. De matar a un joven. De matar a una persona. Fiestas. Repantiendo caramelos. Bailando. Sí. Cumplieron. Con una. Con un mandamiento divino. Entonces. Entonces. Vemos. Varios ejemplos. Y ahora. Otra profecía más. Y en eso vamos. Vamos a resumir. Había un gran gran tzadik. Un gran justo. Que se llamaba. No van a creer cómo. Rabí. Ishmael. Kohengadol. Rabí. Ishmael. Kohengadol. El sumo sacerdote. Un tzadik. Se llamaba. Ishmael. Es un hombre que los judíos no dan. Él se llamaba Ishmael. Y saben qué. Él. Reveló. Todo lo que va a pasar con Ishmael. Nuestro enemigo. En. Los últimos días. En el fin del tiempo. Escuchen lo que dice. Escuchen lo que dice. Él era colega de Rabí Akiva. La misma época. Dice así. Quince cosas van a hacer los hijos de Ishmael. En la tierra sagrada. En los últimos días. Quince cosas. Vamos a empezar. El primero. Van a medir la tierra. Con cuerdas. En aquel entonces. Se medía cada pedacito de tierra. No van a estar dispuestos. De perder ni un pedazo de tierra. Ellos quieren esta tierra. Hasta el último centímetro. Ustedes saben que. Que Eud Barak. Era el primer ministro. De Israel. Casi llegó. A un acuerdo. Con Siria. Con el. El señor que está matando a su propio pueblo ahora. Con Assad. Llegaron a un acuerdo que van a dar. Todo Ramat Agolan en el norte. A Siria. ¿Saben por qué explotó. Todas las negociaciones. ¿Qué pasó? Que no llegaron a eso. Con la gracia de Dios. Por ocho metros al lado del Kineret. Que Ud Barak pidió esos ochos metros. Para tener una línea de protección. Y Assad dijo. No. Hasta el último centímetro. Hasta el último centímetro. Ocho metros. Recibes todo. Ocho metros. No. Todo. Todo. Bueno. Bahu Hashem se quedaron sin nada. Que así siga. Pero. Eso es lo que pasó. Primero. Dice. Miren como dice. Rabi Ishmael. Mira lo que dice. Dice. ¿Quién va a hacer los problemas? Es Ishmael. ¿Dónde? En la tierra sagrada. ¿Y cuándo? Los últimos días. Que es ahora. Entonces van a venir de la tierra con cuerdas. Y no van a estar dispuestos. A dejar ni un pedazo de tierra. Quieren todo. Luego. Van a transformar. Un cemeterio. A un lugar de basura. Un lugar de basura. ¿Conoces algo así? Aquí. Shachem. ¿Sí? En el portón de Shachem. Está ahí el cementerio antiguo. De los judíos. Está ahí el muro. De la ciudad vieja. Y ahí es una entrada. Que dicen que cuando va a llegar el Mashiach. Ahí se van a despertar. Van a volver a vivir. Todos los muertos de Israel. Y los primeros van a ser esos que están ahí. ¿Qué hicieron los árabes? Ya años enteros. Toda la basura de ellos. Tiran ahí. Es un monte de basura. Sobre el cementerio judío. Estamos hablando. De mil ochocientos años atrás. Rabbi Shemuel Kohen Gadol dice esto. Que van a transformar. El cementerio. El cementerio. A un lugar de basura. Justamente lo que pasa aquí. En el lugar donde ellos saben. Que la profecía de los judíos es. Que ahí va a llegar el Mashiach. El Mesías primero. Y ahí van a. Volver a vivir. Todos los muertos. Y bueno. No tenemos tiempo. Sigue. Uno de ellos dice. Va. Va a reinar la mentira en el mundo. Escuchen bien. Tegas Haemet. La verdad va a ser quebrada. Completamente. Y sigue. 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 Llegamos. Al punto catorce. Y dice así. Y van a construir. Un edificio. En el lugar del sagrado templo. Y van a construir un edificio. En el lugar del templo. Eso que se llama. Misgad Omar. Es el lugar. Es la cúpula de oro. Al lado de ella. Es. Lo que se llama el Aqsa. No es lo mismo. Son dos. Ahí mismo. Es el lugar más sagrado. Kodesh HaKodeshim. Eben Ashtiyah. La piedra. De donde Hashem. Creó todo el mundo. Ahí mismo. Construyeron. Su casa. De. Su religión. Eso lo dice. Ya Rabbi Shmael. Kohen Gadol. Mil ochocientos años atrás. Y van a causar problemas. Al pueblo judío. Sin parar. Bueno. Tenemos ya que empezar a resumir. Entonces. La verdad podemos dedicar otra charla. A esto. Quizás. Pero vamos a ver. Todo ya está escrito. Todo es parte del plan. Pero a donde nos lleva todo esto. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo más importante de hecho. Lo más importante. Vemos que todo ya está escrito. Todo lo que va a pasar. Nos dicen. Nos dice. Pirke de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Belonkanus. Que vivía también. En la época de Rabbi Shmael. Dice así. ¿Sabes por qué Shmael tiene esa fuerza? Porque en su nombre. Se encuentra el nombre de Dios mismo. Israel. E Shmael. Los dos tienen la palabra El. Que es Dios. Ninguna de las naciones. Tiene el nombre de Dios. Dentro. De su nombre. Solo Israel. E Shmael. Y son dos opuestos. Uno representa. La emuná pura y auténtica. Y uno representa. Una falsa fe. Que glorifica la muerte. Y la desaparición. La destrucción. De todos los que no son igual a ellos. El pueblo judío no le pide a nadie. Que haga conversión. Nadie tiene que convertirse. Si no eres judío. Puedes seguir. Ser no judío. Hay ciertos preceptos. Que tienes que cumplir. Los preceptos. Los mandamientos universales. No ágidas. Perfecto. Lo haces eso. Eres un justo de las naciones. Tienes el mundo venidero. Todas las bienes del mundo. Nadie dijo que tienes que ser judío. Y un judío tiene que cumplir con sus propios preceptos. No. El que no es judío. No. Es otros. Otras religiones dicen. Quien no es como nosotros. Lo matan. El infierno. Y eso. Y lo van a hacer así. Y lo van a cocinar así. No. El judaismo dice eso. Porque el creador creó a todos. Ama a todos los seres humanos. Y quiere que a todos llegue la emuná. La fe auténtica. La fe pura. En el creador. Para llevar este mundo a la redención. Eso es todo. Dejar las falsas creencias. La idolatría. Y tomar el camino de la emuná. De la fe auténtica. Que el pueblo de Israel. Como luz para las naciones. Tiene que enseñar al mundo. Eso es todo. Por esto esta guerra. Nos dijo Ravarush. Nos dijo Ravarush. Tienen que saber muy bien. Nos dijo. Nos llamó este último viernes. Y fuimos toda la yeshiva. A hacer Hidbo de Dut. Plegar personal por el pueblo de Israel. Nos dijo. Ustedes tienen que saber. Incluso si todos los enemigos del pueblo de Israel van a desaparecer. Vamos a despertar en la mañana. En el noticiero. Buenas noticias. Desaparecieron todos los enemigos. Vamos a comer pizza. Vamos. Vamos a ver una película. No, no. Mala idea. ¿Por qué? Dice. Todavía no va a llegar la redención. Va a pasar otra cosa. No sé qué va a pasar. Pero va a pasar otra cosa. Nuestro problema. Como les dije. No es con los árabes. No tenemos problema con los árabes. Y no con estos. Y no con los otros. El que elige vivir en una religión. Que según nosotros es falsa. No es verdad. Que mucho gusto. Que haga lo que quiera. Yo no vine a. Otra vez. A convertir a nadie. Pero esta guerra es una guerra espiritual. No es por la tierra. Y no es por la historia. Vemos que empezó años atrás. Son dos conceptos. Dice el rey David. Que tenemos que aprender nuestros enemigos. En nuestros enemigos se encuentra la respuesta. Para nosotros. Sobre qué lucha Ishmael. Todo el mundo. ¿Qué dicen todo el tiempo? ¿Qué dicen? Todo el mundo tiene que ser Islam. Todo el mundo tiene que ser como nosotros. Ellos quieren traer esa fe. De ellos a todo el mundo. Que nadie quede sin eso. Es una cosa buena. Si eso sería lo que de verdad el mundo necesita. Tenemos que entender que la rectificación es igual. Traer la fe auténtica a todo el mundo. Traer la emuná a todo el mundo. La fe auténtica. El camino de la Torah. Dice el rey Salomón. Drajea del genom. Vejol netivotea shalom. Sus caminos. Son caminos agradables. Y todos sus senderos. Senderos de paz. El camino de la Torah es paz. Es amor. Es aceptar al otro. Sin sangre. Sin matar. Nadie quiere matar. Cuando te vienen a matar. ¿Quieres qué? Luchar. Nadie quiere eso. El rey David no quiso matar. Cuando tenía que salir a la guerra. Pero eso es lo que pasó. El pueblo de Israel no quiere. Luchar contra nadie. Queremos que toda la humanidad. Llegue al conocimiento del creador. Yo no voy a decir que mueran todos los judíos. No. Que mueran todos. No quiero que mueran. Todo el tiempo ellos hablan de cómo que todos los judíos mueran. Que todos los israelíes mueran. Que todos mueran. No. Nosotros queremos que nadie muera. Que todos vivan. Y reciban ese conocimiento hermoso. Una vida de fe auténtica. Esa es la guerra. Ishmael tiene en su nombre. El nombre de Dios. Él lucha. Por un Dios. Pero no tiene el conocimiento correcto. Y por eso lleva tanta destrucción. Y nos dice. Rabí Ishmael Coen Gadol. Y en Pirqué de Rabí Eliezer dice así. ¿Cómo es que recibió un nombre tan sagrado? Ishmael. Ishmael es Dios escuchará. Dice porque en el fin de los días. Cuando va a empezar Ishmael a luchar contra Israel. Le va a causar tanto dolor al pueblo de Israel. Hasta que incluso los más alejados del pueblo de Israel. Van a empezar a gritar. A clamar al Creador. Y escuchará a Dios. A sus hijos. Por Ishmael. Justamente por Ishmael. El Creador nos va a escuchar. Va a recibir nuestras plegarias. Porque Ishmael sirve. Como una vara. Para despertarnos a nosotros. A los judíos. Y también a los no judíos que buscan la verdad. Entender que tenemos que buscar al Creador. Sin derramo de sangre. Sin guerras. Difundiendo Emuná. Difundiendo este libro en el Jadín de la Fe. Difundiendo los CDs. Los libros. Los videos. Todo este conocimiento de la Emuná. Que llega a todos lados. Porque el que escucha las palabras puras de la Emuná. Siente que es verdad. Eso ilumina su corazón. Siente que esa es la verdad. Y lo más interesante. Que jamás. Está en Gaza. Su primer ministro. Se llama Ishmael. Ishmael. Bueno, queridos. Estamos llegando. Les dije que es la guerra final. La guerra final. No es decir que mañana va a haber un alto de fuego. Y terminó. Es una guerra. Que puede ser que de pronto van a. Va a tener una pausa. Pero de aquí ya empieza todo. El sagrado libro del Zohar dice. Que Ishmael va a causar que todo el mundo. Este en contra de Israel. Y van a luchar. En contra de Yerushalayim. De Jerusalén. Así está escrito en el libro del Zohar. Que Ishmael va a despertar. Tanto odio. Y tantas guerras. Que todos se van a unir. En contra de Israel. Pero al final. Es lo que les dije. La gran sorpresa. Que Ishmael. Va a dar vuelta. Y va a empezar a luchar. Contra las otras naciones. Y van a destruir uno. Al otro. Y los que decidan ir con el camino de la Emuná. Entonces. Van a sobrevivir. Y solo la idolatría. Se va a desaparecer. Y vamos a poder ver. Años. Y vida eterna de paz. De Shalom. Que es el nombre de nuestro Rabino. Tener. Una vida de Shalom. Vida de paz. Una vida de Emuná. Auténtica. Besrat Hashem. Vamos a fortalecernos. Con plegaria. Por todos los judíos. Por nuestros soldados. Que están luchando para proteger a los judíos. Para cada ser humano. Que busca la verdad. Vamos a rezar. Vamos a difundir Emuná. Estudiar Torah. Que pronto podamos ver. Nuestro recto Mashiach. Llegando aquí. Reconstruyendo. El sagrado templo. Que es la casa de paz. Y plegaria para todas las naciones. Y podamos. Vivir esta vida eterna. Y hermosa. Y dulce. Que el Creador. Nos quiere regalar. Que sea rápidamente. Nuestros días. Amén.